¿Cómo vas ahí? Demasiado conocimiento. Demasiada ira. Y está dando pelea. Si puedes oírme, Lata. Esto es lo último que me detiene. Los hombres de letras hicieron un hechizo para evitar que el portal Acrida se abra. Es tiempo de que ese hechizo se queme. Hombres de letras No entiendo. Hay decenas de quemaduras. ¿Qué rayos pasó? ¿Creen que Lata... Joan tenía razón. Sabía que vendrían por Lata. Déjala ir. Oh, ella es más divertida que el hombre Omega. O ese policía. No, 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 no. ¿Ya viste esta película, Joan? La reina hizo un segundo intento de su oferta usando a una amiga. Únanse. Estén de su lado cuando se deshaga en este y cada mundo de la humanidad. ¿Cuántos Campbell y cuántos Winchester tienen que morir? ¿Y para qué? ¿Historia? ¿Legado, vean esto? No es una casa-clubes, una tumba. Los hombres de letras creyeron que se deshicieron de Joan y que la echaron a otro planeta y al hacerlo ella llegó con nosotros. Y nos dio la salvación. ¿De qué estás hablando? A Lusa Crida nos creó un dios iracundo. Si algo lo vencía, él nos tenía de reserva. Fuimos diseñados para acabar con la vida en cada universo. Pero la reina... Ella nos dio... significado. Liberamos a cada mundo de la tiranía de la humanidad. Mi parte está hecha. Así que, ¿cuál es su respuesta? Libero. ¡Latica! ¿Estás bien? Bien. Lata. ¡Latica, despierta! Eso es, tranquila, tranquila. Tranquila. Ada, lo lamento. Hay otra forma, encuéntrala. Tengo buenas noticias y malas noticias en este departamento. Danos primero la buena noticia. Sé cómo dañarla. ¿Y la mala noticia? La reina ya tiene toda su fuerza. Abrirá el portal completamente esta noche. Varios la visita. La visita. Elante. ¿Cuál es la visita? ¿Cuál es la visita? ¿Cuál es la visita? Gracias.